El huracán Milton de categoría 3 golpeó ya este miércoles al estado de Florida. Se ha cobrado además la vida hasta el momento de cuatro personas. Así es, Jean Carlos García, nuestro enviado especial, se encuentra en Orlando, Florida y nos ofrece a esta hora un reporte detallado de cómo está la situación en ese estado luego del paso de Milton. Así es, cuéntanos Jean, ¿cómo fue el momento en el que el ojo del huracán llegó a esta zona donde te encuentras? Te escuchamos. Buenas tardes Milagros y Carolina. Primero que nada darle gracias a Dios porque estamos vivos. Informarles que anoche vivimos momentos de terror por el paso del huracán Milton. Les comento que desde las 8 y 30 de la noche empezamos a sentir los vientos fuertes en Orlando. A esa misma hora se nos fue la luz, pero en menos de un minuto ya estaba restablecida. Luego a las 11 de la noche se volvió a tener un intento de falla eléctrica, pero a los segundos ya teníamos electricidad. Y es que a esa hora más de dos millones de habitantes no tenían el servicio eléctrico. Hasta que finalmente a las 4 de la madrugada, que considero eran las horas donde se pusieron más intensos los vientos por el huracán, se nos fue la electricidad, siendo parte de esos 3 millones de habitantes sin luz ni internet a esta hora. Se hablan de cuatro fallecidos, pero no por el huracán Milton. Fue por uno de los tornados que atravesó la Florida horas antes de la llegada de Milton. Según por los vecinos, los habitantes se encontraban en sus casas, suponemos que son casas de estas móviles, y fueron sorprendidos adentro, siendo llevados por el mismo huracán. Por los momentos no han sido identificados. Nosotros salimos esta mañana, y es que nos encontramos específicamente en la International Dry. Esto para observar cómo están las calles de Orlando, y sinceramente no observamos tanto desastre pese a la intensidad de los vientos. Solo unas que otras ramitas, pero no hemos podido conocer los pronunciamientos oficiales sobre lo que ha dejado este huracán Milton. Como ven, el clima a esta hora, hay una pequeña lluvia con mucho frío, y es que nos llegó una alerta de tormenta tropical. Esto se espera que dure hasta las 4 y 15 de la tarde. Esta es la información por los momentos. Nosotros continuamos aquí para llevarles todos los acontecimientos sobre el paso del huracán Milton. Desde Orlando, Florida, Jean Carlos García, Noticias Benevisión.